Me acompañan hoy en la mesa Paqui Díez, ella es concejala del Grupo Municipal Socialista, como sabéis, además tuvo cargo de responsabilidad en el equipo de gobierno hace ya algunos años y me acompaña también Javier Perales, viceportavoz del Grupo Socialista. Queríamos hoy hablar con vosotros los medios de comunicación y también con las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo sobre varias cuestiones, algunas de ellas de fundamental importancia para el devenir próximo de la ciudad de Linares. Y también hacer una valoración de lo que sucedió el otro día en el Pleno desde un punto de vista un poco más sosegado, puesto que sucedieron también algunos acontecimientos que podríamos calificar de bochornosos para la ciudad de Linares, de bochornosos para la corporación municipal y de bochornosos especialmente para el alcalde, para el alcalde de Linares que en una situación desastrosa como la que está viviendo la ciudad no supo, no pudo y además no quiso responder algunas de las preguntas que se hace a la ciudadanía de Linares, que se hacen los grupos municipales y que nosotros, como no podría ser de otra manera y es obligación por parte de este grupo municipal, trasladamos al Pleno de Linares para que se nos diese respuesta. Y es que hay alguna cuestión más de fondo, ahora pasaré a analizar un poco el Pleno, que tenemos que valorar desde el Grupo Municipal Socialista. Y especialmente quiero hablar hoy de algunas cuestiones que tienen que ver con subvenciones que recibe el ayuntamiento a través de otras administraciones, como puede ser la Diputación Provincial de Jaén. Y es que, como sabéis, desde hace ya algunos años, el área de turismo de la Diputación Provincial de Jaén, también vinculada a otras áreas como la de Hacienda o como la de la gestión y recaudación de la Diputación de Jaén, subvenciona, otorga una cantidad importante de dinero al Ayuntamiento de Linares para que ejecute lo que todo el mundo conoce como la mina visitable, como los lores. Y, efectivamente, desde hace ya algunos años, en concreto dos, casi tres, el ayuntamiento de Linares no ha sido capaz de ejecutar ningún proyecto de los que estaban aprobados para esas partidas presupuestarias, que suman en total cerca de medio millón de euros en las tres anualidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ayuntamiento de Linares se ha visto en la necesidad de pedir una prórroga de esas subvenciones a la Diputación y, si la subvención no hubiese tenido a bien, como por otra parte no hubiese sido sensato, el otorgar esa prórroga, Linares hubiese perdido cerca de 450.000 euros de inversión en la mina visitable. Solo hace falta darse una vuelta por la mina visitable para entender que, desde el último año, la mina visitable ha estado absolutamente abandonada. Se están cayendo algunas de las baldosas que hacen de cubierta del edificio, que tiene forma poligonal, que tiene forma de una pieza de galena. Se están perdiendo. Se está perdiendo parte del vallado también perimetral de la mina visitable. El edificio de recepción de visitantes y el edificio de bajada a la futura galería de la mina visitable está en una situación posbérrima, está en una situación tristísima. Os invito a que hagáis una visita y podáis conocerlo. Y, desde luego, la incapacidad de este equipo de Gobierno y también del anterior equipo de Gobierno, que, por cierto, el anterior equipo de Gobierno es el mismo equipo de Gobierno que hay actualmente en el ayuntamiento, puesto que son PP, Ciudadanos y CILUS, quienes apoyaban a los concejales no adscritos que sustentaban al anterior equipo de Gobierno, no han sido capaces de ejecutar, como digo, parte de esta subvención. Y, gracias a que la Diputación Provincial de Jaén ha sido responsable, hemos sido responsables, también yo, como concejal de gestión y recaudación, y hemos otorgado un tiempo extra para la ejecución de esa subvención y que Linares no pierda esa inversión importante de dinero para poner en valor nuestro patrimonio minero y para poner en valor, también, nuestro pasado cultural, nuestra memoria colectiva de la minería, pues, esperemos que el Ayuntamiento de Linares, la Concejalía de Turismo, la Concejalía de Patrimonio, no pierda esa subvención y no deje vencer los plazos que, afortunadamente, desde la Diputación Provincial le hemos dejado. Más aún y redundando en las subvenciones que recibe Linares a través de la Diputación Provincial de Jaén, en Cástulo, se hacen unas inversiones anuales de 150.000 euros, para que la gente lo entienda. La cubierta del Mosaico de los Amores no es una inversión de la Junta de Andalucía, ni es una inversión del Ayuntamiento de Linares, es una inversión de la Diputación Provincial de Jaén. La cubierta del Edificio Paleocristiano no es una inversión de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Linares, es una inversión de la Diputación Provincial de Jaén. Para que la gente lo entienda, la puesta en valor del Área 1 de Cástulo, lo que es el área más extensa excavada ahora mismo en el conjunto arqueológico de Cástulo, a una inversión de la Diputación Provincial de Jaén, no a una inversión ni de la Junta de Andalucía, ni tampoco una inversión del Ayuntamiento de Linares. Lo que es el centro de recepción de visitantes, lo que mucha gente entiende que es el pequeño museo que hay en la entrada de Cástulo, es una inversión también de viaje al tiempo de los íberos de la Diputación Provincial de Jaén. Bueno, pues, en este año, 2019, la Diputación Provincial tiene a disposición de la Junta de Andalucía 150.000 euros de inversión en Cástulo para poner en valor cualquiera de los espacios que han sido excavados en los últimos años, o para poner en valor también cualquiera de los proyectos para hacer más accesible el conjunto arqueológico o para hacer una zona verde dentro del conjunto arqueológico, por ejemplo. Bueno, pues, desgraciadamente, la Junta de Andalucía no se ha puesto en contacto con la Diputación Provincial, como lo venía haciendo año tras año con el Gobierno socialista, para hacer el convenio para la ejecución de esos 150.000 euros, que si me voy y me retrotraigo a años pasados, sumamos cerca de un millón de euros en inversión de la Diputación Provincial en el conjunto arqueológico de Cástulo. Pues bien, este año, y lo estoy advirtiendo a falta todavía de tres meses, la Junta de Andalucía no se ha puesto en contacto con la Diputación Provincial de Jaén para poder ejecutar esos 150.000 euros y se puede dar lugar a que se pierdan 150.000 euros de inversión en Cástulo y, por lo tanto, de inversión en nuestro patrimonio en Linares. Estos son dos puntos que son importantes. Quiero recordarlos. Uno, la prórroga extraordinaria que la Diputación Provincial de Jaén ha concedido al Ayuntamiento de Linares para ejecutar dos ejercicios presupuestarios y también este tercero, que como no ha ejecutado el Ayuntamiento de Linares, pues tendrá que pedir esa prórroga. La Diputación Provincial ha concedido una prórroga especial para que se puedan ejecutar esas partidas que no ha sido capaz de ejecutar el Ayuntamiento de Linares, el deterioro del edificio de recepción de visitantes y, por otra parte, también el riesgo que se corre de perder 150.000 euros de inversión en Cástulo. Ahora, si nos vamos al pasado pleno, un pleno que fue, alguien lo denominaba extraordinariamente largo y, efectivamente, fue extraordinariamente largo. ¿Por qué? Porque el equipo socialista, el equipo municipal socialista, que actualmente está en la oposición, hizo bien su labor, su labor de fiscalización y de control de gobierno hacia el gobierno que hay en esta ciudad. Un gobierno, por cierto, de perdedores, de tres partidos que perdieron, que, por cierto, pusieron como alcalde al tercer partido que había quedado en esos resultados electorales y que, por cierto, puso como peniteniente del alcalde al partido que había quedado en cuarta posición y, de una manera asombrosa, pusieron como segunda teniente del alcalde al segundo partido. Pues esa situación que hizo que nosotros tuviésemos en Linares un trifachito o, al menos, lo que podía ser un tripartito que se ha ido escorando cada vez más hacia la derecha, pues ha hecho que este grupo municipal, pero también los otros grupos municipales, nos consta, y lo que es mucho más importante, la ciudadanía no tenga información de lo que sucede previa a las comisiones, de las decisiones de gobierno o, incluso, de las decisiones que se toman en la Junta de Gobierno, que es un tema que ya sois vosotros conocedores de que, por primera vez en la democracia, el equipo de gobierno no ha permitido a los grupos de la oposición pertenecer a la comisión de gobierno. Pero hay dos cuestiones sobre las que yo quiero incidir. Dos cuestiones que nosotros hemos planteado en varios plenos, hemos planteado en varias comisiones y yo quiero plantearlo hoy a los medios de comunicación para que lo conozca la ciudadanía de Linares. La pregunta es muy sencilla. Es una pregunta dirigida al primer exteniente de alcalde. Se le hizo en el pasado pleno y no contestó, pese a la insistencia por parte de tres concejales, de Javier Palacio, de Javier Perales y de mí mismo, no contestó a esta pregunta. Yo quiero hacérsela en los medios de comunicación para que él responda con claridad a la ciudadanía de Linares, porque creo que es una cuestión interesante. Y así, Javier Brí ha pagado los 4.300 euros que se comprometió a pagar al comedor social. Por cierto, se comprometió el día 16 de mayo de 2019, solo diez días antes de las elecciones municipales, en un acto absolutamente electoralista. La pregunta es clara. Javier Brí, ¿usted ha pagado el dinero que se comprometió a pagar al comedor social de Linares? Se lo hemos preguntado en el pleno y no nos ha respondido. Se lo hemos preguntado en la comisión y no nos ha respondido. Estamos esperando que nos dé esa respuesta. ¿Por qué? Porque no nos costa en la contabilidad municipal que usted haya hecho ese pago. Y si no lo ha hecho, ha incumplido con su palabra. Si ha incumplido con su palabra, hay una cuestión que está muy clara. Linares no se merece tener a un primer teniente de alcalde que mienta a la ciudadanía de Linares. Y menos en cuestiones tan importantes, tan sensibles como el comedor social de Linares. Y si ha pagado, ¿cómo lo ha pagado? Si ha pagado, que responda cómo lo ha pagado. Porque quizás estemos, si ha pagado desde su antiguo grupo municipal ante una posible prevaricación de fondos públicos. Por eso queremos saber si ha pagado o no ha pagado. Si nos encontramos ante una mentira o ante una presunta o posible malversación de fondos de dinero público. Y yo se lo pregunto con claridad. ¿Lo ha pagado o no lo ha pagado? Que responda. Que responda porque el dinero es público, porque el dinero es de todos los linarenses, de todas las linarenses. Y porque en una materia tan sensible como el comedor social no se puede hacer electoralismo barato ni se puede hacer campaña electoral. Esperamos que nos responda. Y con esa información podamos nosotros hacer con transparencia, como a él le gusta decir, con tanta habitualidad, podamos hacer la oposición que los linarenses también exigen del Partido Socialista. Y hay otra situación también extraordinaria y desgraciada, a la que a mí no me hubiese gustado nunca tener que hacer mención en una rueda de prensa ni tampoco en el pleno como tuve que hacerlo en el pasado pleno del jueves. Y es la situación del concejal delegado de ordenación del territorio y medioambiente, de lo que se conoce como el concejal de urbanismo, del señor Javier Hernández. Como saben, ese concejal es trabajador de la Diputación Provincial de Jaén. Lo vimos a través de la página en la cual todos los concejales estamos obligados a colgar nuestros ingresos, pero pensábamos que había sido un contrato del año pasado. Desde luego, nos enteramos en el propio pleno del Ayuntamiento de Linares, que era trabajador en activo de la Diputación de Jaén en ese mismo momento y al mismo tiempo está cobrando como liberado del Ayuntamiento. Para las personas que estén escuchando y que estén viendo tienen que saber que esa situación si no se aprueba en pleno, si no se da cuenta en pleno y si no se aprueba mediante la legislación vigente es una situación irregular. Una situación irregular que forma parte también de una situación ilegal, posiblemente también de una situación ilegal, pero desde luego sí que es una situación inmoral. ¿Por qué es una situación inmoral? Es una situación inmoral porque los concejales están obligados a declarar la verdad en su declaración de bienes. Están obligados por ley a declarar cuál es su trabajo y desde cuándo están trabajando en ese trabajo. Conocemos que el señor Javier Hernández está trabajando desde julio en la Diputación Provincial de Jaén y que, por lo tanto, ha habido varios plenos en el Ayuntamiento de Linares en los cuales se debía haber dado cuenta de esta situación y haberse aprobado esa regularidad para convertir la irregularidad en un proceso estable, por lo tanto, en un proceso regular y también tenemos que saber que si eso se hubiese producido el horario de trabajo del señor Hernández en el Ayuntamiento de Linares sería en horario de tarde porque sea incompatible por ley el que pueda ejercer su labor como trabajador de la Diputación, donde trabaja como ingeniero, con su labor como liberado del Ayuntamiento. Esa situación no se ha comunicado. Como digo, es una situación alegal, seguramente sea una situación ilegal y, desde luego, una situación inmoral. ¿Por qué es una situación inmoral? porque, de nuevo, el grupo de CILU Linares ha mentido a los linarenses, ha ocultado información a los linarenses, ha ocultado información a los linarenses posicionando a este concejal, a esta persona en una situación bochornosa. Él pasó un mal momento el otro día en el Pleno, posiblemente lo esté pasando cuando esté escuchando esta rueda de prensa, una situación que nosotros, como grupo socialista, nos gustaría que de ninguna manera se hubiese producido, no hubiésemos tenido, y desde aquí lo adelanto, ningún problema en aceptar que él estuviese liberado y que fuese compatible con la Diputación Provincial siempre y cuando fuese compatible en su horario de tarde, de hecho, lo hubiésemos apoyado, pero lo que no podemos enterarnos en un Pleno de que él está en una situación ilegal, posiblemente en una situación ilegal y, desde luego, en una situación inmoral, una situación de mentira hacia la ciudadanía de Linares y, por eso, exigimos. Y se ha engañado a los linarenses, como parece claro, nosotros sabemos que también ha engañado al Pleno de Linares. Y mis preguntas son claras también en este sentido. ¿Qué va a hacer este concejal? ¿Qué va a hacer con el sueldo que ha cobrado de manera ilegal? ¿Con el salario que ha cobrado de manera irregular? ¿Con el salario que ha cobrado de manera inmoral? ¿Qué es lo que va a hacer con ese salario? ¿Lo va a devolver a las arcas municipales? ¿Vamos a tener que exigírselo mediante una gestión de control presupuestario en la cual presuntamente haya cometido algún tipo de actividad ilícita, puesto que está en una situación ilegal, desde luego de ocultación de información hacia el Pleno de Linares hacia la ciudadanía de Linares? Y también tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer el alcalde de Linares con una persona que ha pasado por esa situación? Si él tiene que devolver el dinero, si se descubre como las evidencias están ya sobre la mesa, él no había comunicado en tiempo y forma su situación irregular. Si no ha regularizado esa situación, ¿qué es lo que va a hacer el alcalde de Linares con una persona que ha engañado a los linarenses? ¿Con una imparcelona que ha engañado al Pleno de Linares? A mí me gustaría que esto no hubiese sucedido. Me gustaría que esta intervención que estoy haciendo ahora mismo no la hubiese tenido que hacer nunca. Me gustaría que no pudiésemos cuestionar a nadie la moralidad de una persona al estar en su trabajo. Pero, desde luego, la legislación es clara en este sentido. La transparencia también tiene que ser clara en este sentido. Las normas son claras para todos y todas las ciudadanas y especialmente para los que somos representantes públicos que tenemos que ser, en este caso, modelo de transparencia. Así es que estas cuestiones las dejo abiertas a que se me responda por parte del concejal Javier Brí. Si ha pagado o no ha pagado lo que se comprometió el día 16 de mayo de 2019, todos los medios de comunicación tenéis sus declaraciones de ese día. Podéis recoger la grabación, podéis recoger sus palabras para también plantearle esta cuestión en sus palabras literales, no en las mías. Y la segunda cuestión es qué va a hacer el señor Hernández. ¿Qué va a hacer el señor Hernández con lo que cobró de manera irregular, su salario de manera irregular y si lo cobró, qué es lo que va a hacer el señor alcalde con una persona que, si devuelve ese dinero, reconoce que estaba en una situación irregular, que estaba en una situación de ocultación de su situación laboral y estaba en una situación desde luego inmoral. Comenzamos durante la celebración del pleno, el pleno ordinario, que, como el señor alcalde calificó de exageradamente largo, porque nosotros desde la función de control y desde la función de ruegos y preguntas, pues hicimos el ejercicio y la responsabilidad que nos compete como partido, como representantes de la ciudadanía en su conjunto y como representantes de la ciudadanía que nos votó, pues nos vemos abocados a plantear una cuestión que parece recogida en el ROF entre otros artículos en el artículo 105, por ejemplo. Hay algunas cuestiones en Linares que la ciudadanía no conoce, que no conocen tampoco los grupos municipales y en ese sentido el ROF también recoge la posibilidad de que los grupos municipales que reúnen que reúnen un número determinado de concejales o pudiéndose aunar con otros grupos municipales puedan solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario. En ese sentido hablé yo de la convocatoria que efectivamente vamos a realizar en los próximos días de la solicitud al alcalde de un pleno extraordinario para algunas cuestiones que la ciudadanía debe conocer, algunas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros no formamos parte de la comisión de gobierno, de la junta local de gobierno, pero el pleno del ayuntamiento con su mayoría le delegó a la junta de gobierno y al alcalde la toma de un montón de decisiones que antiguamente se hacían en el pleno con luz, taquígrafos y medios de comunicación. Es decir, se hacen correcciones del presupuesto, se hacen modificaciones de partidas presupuestarias sin que lo conozca la ciudadanía, sin que nosotros podamos participar al menos como oyentes de esa toma de decisiones y nosotros queremos hacer público como se han tomado estas determinaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues efectivamente vamos a convocar y desde aquí lo adelanto, aunque en el pleno ya lo comentábamos, vamos a convocar al alcalde para que convoque un pleno extraordinario en el cual se va a pedir la comparecencia de la concejala de Economía para que dé cuenta efectiva de en qué situación económica se encuentra el Ayuntamiento de Linares y la ejecución presupuestaria del año 2019. Tener en cuenta que la ejecución presupuestaria del año 2019 se retrotrae a un presupuesto aprobado en el año 2017 y que el año pasado con un equipo de gobierno sustentado por el PP, por Ciudadanos y por CILU en aquel tiempo, actualmente CILU o no sé cómo se llama actualmente ese partido, lo mantuvo ese presupuesto. Por lo tanto, entenderían que era un buen presupuesto. Pero, desde luego, ese presupuesto en el año 2019 se ha ejecutado de una forma. Parece ser, a la luz de las reformas que se están haciendo en el presupuesto de las modificaciones presupuestarias, parece ser que muchas de esas partidas se han agotado. Queremos saber por qué se han agotado esas partidas. ¿A quién corresponde la responsabilidad de agotar durante cinco meses las partidas en su totalidad y con qué objetivo? Queremos saberlo y por eso lo queremos llevar a pleno. Y la concejal de la economía, que es su responsabilidad y, además, nosotros nos compete, como he dicho antes, a partir del artículo 105 del ROC, la posibilidad de convocar esa comparecencia. Queremos saber, para que lo sepa la ciudadanía, cómo está la ejecución presupuestaria. Hay otros temas que también vamos a meter en ese pleno, como puede ser la aprobación extraordinaria que fue precisamente al pleno mediante urgencia de una solicitud al Ministerio de Hacienda para entrar en las partidas presupuestarias para el pago de sentencias que el Ayuntamiento de Linaria ha tenido que hacer frente, por cierto, con una dotación de más de tres millones o cerca de los tres millones de euros en pago de interés. ¿Por qué? Porque es posible que algunas áreas no hayan ejecutado bien su trabajo en este tiempo y queremos saberlo con transparencia, con luz y con claridad. Queremos saberlo y también vamos a solicitar que se nos informe sobre esos expedientes. Y, lógicamente, yo lo adelanté en ese pleno, queremos saber quiénes han sido las personas que han participado en esos expedientes. ¿Hay algún tema más que estamos revisando para llevar a ese pleno? Que todavía, como no lo hemos terminado de poder contrastar con la información, no lo voy a anunciar, pero sí que quiero que sepáis que hay una posibilidad que compete a la oposición, en concreto, con las firmas de seis concejales, concejalas de la oposición, la convocatoria de esos plenos extraordinarios. Y ya que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no permite, a través de las comisiones, porque tenéis que saberlo también, casi todas las comisiones que convocan son extraordinarias, lo decía nuestra concejala Paqui Díaz hace un momento, son extraordinarias para que no haya la oportunidad de hacer ruegos y preguntas, seremos nosotros los que llevemos a pleno estas cuestiones. También adelanto otra cuestión, es posible que nosotros convoquemos otro pleno, un pleno en el que llevemos como orden del día todos los órdenes del día que ha habido en todas las comisiones de gobierno para que se dé cuenta la ciudadanía de cómo se han tomado esas decisiones, cuáles han sido las motivaciones del equipo de gobierno de tomar las decisiones de esas modificaciones de presupuesto en el municipio de Linares. Y en ese sentido en el que nosotros hablábamos de la posibilidad de plantear esa convocatoria extraordinaria de pleno para que se lleven las cuestiones que nosotros creemos y creemos que son importantes para la ciudadanía de Linares, para que sepamos con transparencia y con claridad de una manera diáfana cómo se ejecuta el presupuesto, en qué situación nos encontramos y puesto que es un derecho que nos compete a nosotros en nuestra representación de la ciudadanía, pues hemos estimado que puesto que este equipo de desgobierno, este equipo de desfachatez, este equipo de bochorno hacia la ciudad de Linares no ejecuta con transparencia la gestión del dinero público. Decía el otro día el alcalde y permitidme que haga una reflexión que ya era tiempo de abandonar hablar de dinero en el pleno municipal. Vamos a ver si la ciudadanía lo va a entender mucho mejor que el señor alcalde. La gestión pública es precisamente la gestión del dinero público. ¿De qué se tiene que hablar en un pleno de un ayuntamiento si no es de la gestión del dinero público? Si no le gusta que se hable de la gestión del dinero público cuando se habla de su salario, pues lo siento mucho, pero es que la política es hablar de lo público y lo público es la gestión de los fondos públicos. Yo, en la recaudación de la diputación, tengo que hablar constantemente de dinero. Pues claro, porque nosotros recaudamos el dinero público para entregárselo de nuevo a los municipios y con ese dinero público los municipios toman las decisiones políticas que estiman convenientes. Pero hablar con buenas palabras de no política es gestionar. ¿Gestionar qué? Gestionar dinero público. Eso es lo que hace un equipo de gobierno. Y cuando se toman decisiones políticas sobre el dinero público, pues puede haber decisiones que le gusten más a la ciudadanía o decisiones que le gusten menos. está claro que a la ciudadanía no le ha gustado nada escuchar, ver cómo aprobaba el equipo de gobierno tres salarios de alcalde para tres partidos, para tres portavoces que ninguno de ellos, por cierto, ganó las elecciones municipales y que tuvieron que tomar un acuerdo de perdedores para poder gobernar esta ciudad. Así es que, en ese sentido, nosotros sí, efectivamente, vamos a convocar este pleno extraordinario. Convocaremos otros plenos en la medida que nos siga faltando información, que consideramos que hay falta de información hacia la ciudadanía y, puesto que es un derecho que nos compete a nosotros, es un derecho que aparece recogido en la ley de régimen local, pues nosotros lo vamos a hacer, efectivamente. ¿Cómo es el mecanismo de la encía? ¿Es posible que se conceda esta convocatoria precisamente una mayoría monérica? Hace falta la firma de seis concejales, un cuarto del pleno. Tiene que estar motivada esa convocatoria. La comparecencia de la concejala estará claro que estará motivada porque no ha habido ninguna comparecencia en la comisión hasta el momento en la que se haya informado sobre esa cuestión. Ha habido modificaciones presupuestarias suficientes en la Junta de Gobierno local como para que nosotros estemos alertas sobre por qué han sucedido esas modificaciones y, como ya gota con mal vaso, el otro día tuvimos que asistir a una petición extraordinaria del Ministerio de Hacienda de un montante que creo que llegaba a los cuatro millones de euros para hacer pagos de sentencia. Está claro que si el equipo de Gobierno sabe en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Linares desde el punto de vista presupuestario, lo tenemos que saber todo y está claro que si el equipo de Gobierno no lo sabe, como también parece ser, es un buen momento para que la concejala pues dé cuenta, se informe e informe de en qué situación económica se encuentra el equipo del Ayuntamiento de Linares. Bueno, es una potestad de los concejales del Ayuntamiento en el pleno de los que configura la corporación municipal el hacer esa solicitud a la alcaldía. Si el alcalde de Linares estima que no es preciso atender a esa solicitud tendrá que responder de una manera legal, tendrá también que responder al informe que es necesario que emita el secretario una vez que nosotros hagamos esa solicitud y si en 15 días no ha respondido y ha convocado ese pleno, el pleno quedará obligatoriamente convocado por la propia ley. ¿Tiene que garantizar al Instituto de Gobierno en estos 100 días? ¿Ponele una nota? Bueno, todavía no hemos llegado a los 100 días, no estamos próximos a los 100 días. Una vez que lleguemos a los 100 días nosotros haremos nuestra valoración. no quiero precipitarme en la valoración en que la valoración debe surgir de una reflexión del grupo municipal. También nosotros tenemos una asamblea en los próximos días en los cuales uno de los puntos del orden del día es precisamente hacer esa valoración pero a nadie se le escapará después de nuestras palabras que si hay un calificativo general para valorar estos 100 días son 100 días de ocultismo, 100 días de oscuridad y 100 días de inmovilismo. Hemos tardado cerca de 100 días en ver ese acuerdo titulado así El Acuerdo un nombre bastante curioso para un acuerdo de gobierno El Acuerdo parece una cuestión más casi de una serie de televisión que de una cuestión política cuatro días para cada uno de los puntos algunos de los puntos que aparecían recogidos en ese acuerdo nosotros sometimos el otro día a votación y el mismo equipo de gobierno votó en contra de esos puntos. Por lo tanto bochorno oscuridad y espero que a partir del día 101 haya claridad haya transparencia haya oportunidad de tender la mano a todos los partidos nosotros estamos para trabajar desde la oposición para hacer aportación de proyectos para hacer aportación de ideas para trabajar de la mano de todo aquello que sea bueno para Linares creo que desde otras administraciones lo hemos venido demostrando desde la Diputación Provincial de Jaén se han mantenido durante el verano las actividades más importantes que ha habido en Linares por ejemplo el torneo internacional de ajedrez que por cierto yo adelanto que seguirá en la ciudad de Linares durante los próximos años con la inversión al 100% de la Diputación Provincial de Jaén y por lo tanto en cuanto sucedan esos 100 días nosotros haremos una valoración pero una valoración pormenorizada detenida reflexiva de esos primeros 100 días y después haremos y seguiremos haciendo aportaciones a la ciudad de Linares para que se entienda que nuestro proyecto político nuestro programa electoral que por cierto fue el que mayoritariamente votó la ciudadanía de Linares queremos trasladarlo al equipo de gobierno para poder poner en marcha proyectos que son realmente interesantes para la ciudad de Linares y no escudarnos detrás de la transparencia cuando hay opacidad detrás de la oscuridad cuando no hay claridad detrás de la irrealidad cuando hay realidad o detrás de la inmoralidad cuando lo que debe primar es precisamente la ética y la moralidad como bien ha dicho Dani Campos hemos llamado para valorar entre otras cuestiones lo que sucedió en el pleno como sabéis pues muchos ciudadanos no siguen no siguen la totalidad de los plenos ven cortes y no pueden hacerse una idea de lo que en ellos pasa como bien ha dicho y en otros medios incluso se han hecho eco fue un pleno excesivamente largo es una interpretación también muy personal de alguien puesto que nosotros entendemos que la preocupación que puede existir en la ciudadanía nunca es excesiva o sea los plenos nunca deberían de ser excesivamente largos siempre y cuando se planteen cosas y soluciones a esta ciudad y a lo que demandan los ciudadanos yo desde aquí invito a todos los linarenses y las linarenses a que sigan los plenos que lo sigan a través de vosotros de los medios para que realmente conozcan de primera mano qué es lo que pasa allí y lo que pasó en este pleno pues Dani ha comentado algunas cosas son cosas que no son baladís o sea hay cosas muy graves en ellos pudimos ver y constatar cómo CILU ahora mismo se está cargando en su programa electoral o sea el programa electoral yo literalmente sabéis que que le dije a Javier Brich que este programa lo había cogido de la papelera yo esperaba que los primeros incumplimientos que había que había tenido los concejales electos de CILU pues no la primera irresponsabilidad que tuvieron fue que el compromiso social que habían cogido con la ciudadanía a través de su programa pues lo saltaron por los aires ya que lo primero que hicieron como todos sabéis fueron ponerse los sueldos que toda la ciudadanía comenta los sueldos de los tres alcaldes que alcanzan los 54.000 euros en este sentido como bien en el pleno hizo referencia a Dani Campos el señor Brich alegando a su licenciatura yo le hago una pregunta también directa ya que y que quisiera que me respondiese le respondiese no solo a mí sino a los funcionarios trabajadores del ayuntamiento ¿cuántos licenciados hay en la plantilla del ayuntamiento que cobren esos 60.000 euros? le invito a que nos conteste bien en los medios de comunicación o bien en cualquier comisión o directamente en el pleno porque a raíz de esa interpretación ¿qué hace él? pues no hemos dado cuenta que hay otros sueldos que se están cobrando en el ayuntamiento y que pudimos constatar el pasado 21 de agosto casualmente en vacaciones que venía publicado en el VOP la designación de un cargo de confianza muy muy cercano al señor alcalde a Raúl Caro el cual va a cobrar también 37.800 euros también o invito o invito a la ciudadanía que vea ese pleno en ese pleno se hizo referencia a que esta persona contratada por el alcalde y que va a cobrar 3.150 euros al mes asumiendo algunas responsabilidades que ya tienen algunos funcionarios y trabajadores del ayuntamiento incluso sabemos que está desplazando algunos trabajadores del propio ayuntamiento de su puesto de trabajo da la casualidad que es el número 6 de Ciudadanos o sea Ciudadanos se presentó con una candidatura legal como todos los partidos políticos se presentaron a esas elecciones de 25 candidatos sacó sus 5 concejales y al sexto la han puesto la han colocado en un puesto de trabajo directamente con un traje hecho a medida y por el cual va a cobrar 37.800 euros al año lo que son 3.150 euros esto ya nos da dos o tres lecturas nos da una lectura que Ciudadanos pues está haciendo viejas políticas de lo que ha sido siempre la derecha de poner adeo a algunos trabajadores y algunos asesores muy afines al partido tan afines como vuelvo a repetir que era el número 6 de Ciudadanos nos da otra lectura como sigue ninguno al PP al partido popular o sea al segundo partido más votado de estas elecciones ni siquiera le dan un cargo de confianza se lo dan al tercer partido más votado en las pasadas elecciones y nos da otra lectura que es que se están asumiendo funciones de trabajadores y de personal laboral y funcionarios del ayuntamiento Linares por personas ajenas a este ayuntamiento no es baladí tampoco que Zilu el partido que se presentó vuelvo a repetir con un programa muy claro muy extenso que a nosotros nos ha costado digerirlo y a mí personalmente me ha costado digerirlo pero que me lo he leído no como decía la concejala de este partido de este partido señora señora Miriam que si me lo había leído le marqué hasta en la hoja en la que cogían unos compromisos pues no es baladí vuelvo a decir es gravísimo que el compromiso que traía en su programa como es la exigencia a la Junta de Andalucía de que haga una apuesta decidida por el ferrocarril pues todos vimos como votaron en contra de esta moción que llevaba el PSOE y esta moción lo único que hacía es exigirle tanto a la Junta de Andalucía como a nuestra propia administración en la que ahora mismo gobernamos que es el Estado español le exigieron una apuesta decidida por el ferrocarril de la provincia y de la comarca y por ende la importancia que tiene la ciudad de Linares está apuesta pues en ese pleno pues pudimos constatar como el ciudadano votaba en contra de esa moción en contra de una moción que ya traían esa exigencia en su programa electoral pero es más votaron anteriormente se abstuvieron no votaron a favor de una demanda social que hay y que llevaron a través de otro partido político el colectivo de pensionistas de aquí de la ciudad de la apertura geriátrico o sea pudimos ver como también su programa electoral apostaba por esa por esa reapertura y volvieron a mentirle a los ciudadanos públicamente y en un pleno absteniéndose de aprobar esa moción y por último pues vimos como su exigencia en su programa o sobre lo que decían y se puede leer literalmente sobre el personal de confianza dentro de su programa pues decían que suprimirían todos los posibles cargos de confianza y votaban a favor y eran una parte importante y decisoria sobre a quién se le daba ese personal de confianza y la cuantía en la que iba a estar contratado el personal de confianza del que hemos hablado que quiero recordar que es el número 6 de la candidatura de Ciudadanos o sea Ciudadanos ahora mismo tiene cinco concejales más una persona de confianza que es la que está llevando las riendas de lo que es yo aclaré en el pleno que hay algunas responsabilidades que la verdad es que hacen daño al oído cuando sabes que una persona puede cobrar 37.800 euros con responsabilidades tan claras como y viene literalmente en el Bob del 21 de agosto como la lectura de la prensa o sea una persona puede cobrar 3.150 euros por leer la prensa no contestaron sobre ningunas cuestiones como bien ha dicho Dani Campos nuestro secretario general y nuestro portavoz en el grupo municipal dijeron que se le hicieron preguntas muy claras o sea se le hicieron preguntas como este esta esto que anunciaron ellos a Bombo y Platillo este compromiso de darle la parte de la asignación de su grupo municipal al comedor social todavía no está efectuado y esto es del 16 de mayo 10 días antes de las elecciones municipales ese compromiso que al cual Dani ha hecho la pregunta yo la reitero porque no fue contestada en pleno por eso la reiteramos para que nos la contente o públicamente o por lo menos que le dé a las ciudades linares que creo que se lo merece una contestación clara y concisa ¿dieron ese dinero? ¿le dieron al comedor social el remanente que ustedes decían por la buena gestión de dinero público que no son nuestros tendentes tendríamos que ver si debería de haber vuelto a la arca municipales se lo dieron al comedor social o no o solo hicieron propaganda electoral porque es muy importante saber si se lo dieron o no porque si no se lo dieron como dice Dani ha engañado a toda la ciudad de linares y si se lo dieron tendremos que determinar cómo se lo dieron y quién se lo dio porque también pudimos ver que en el dictamen de intervención el dinero no era de Silus linares era del antiguo partido político Silus que como sabéis tuvo algunos problemas el concejal Javier Brí en el pasado pasado año nosotros como como aclaración os hemos citado aquí para que trasladéis a la ciudadanía que en los plenos no se nos contesta en los plenos se nos ningunea la respuesta y cuando ningunea la respuesta al partido más votado no le está ninguneando la respuesta al PSOE se le está ninguneando perdón a la ciudad de linares por eso nosotros le hacemos las preguntas claras aquí en esta en esta en esta rueda de prensa van a seguir dándole patada a su a su programa electoral este partido van a seguir engañando a la ciudadanía o van de una vez por todas a hacer lo que dijeron que iban a hacer al compromiso que cogieron con la ciudadanía nosotros tenemos que ser los altavoces y agradecemos que en esta rueda de prensa y con esta rueda de prensa y esta intervención podáis trasladárselo a la ciudad de linares ya que en los plenos es imposible sacarle una respuesta clara y concisa sobre sobre estas cuestiones para dar a la ciudadanía una explicación de la de la situación que ahora mismo pues se encuentra este equipo de gobierno este equipo de gobierno que lo único que sabe hacer aparte de no dejarnos hablar ni en pleno ni en comisiones es salir en medio de comunicación diciendo que que mentimos yo voy a hablar de un tema muy importante que además preocupa mucho a la ciudadanía de linares y es sobre el tema del botellón como sabéis el pasado mes de julio tras una comisión en la que el señor Javier Brí anuncia que va a retirar la seguridad del botellón nuestro compañero Daniel Campos pues anuncia que que el partido socialista no estamos de acuerdo que se haga esa modificación y el señor Brí vale como él solo no tiene credibilidad ninguna se tiene que sentar en el salón de prensa en la sala de prensa del ayuntamiento con el jefe de policía y voy a leer expresamente las palabras que él dijo ya que en el anterior pleno también dijo que las palabras que la prensa pues bueno redactaba y no eran su no eran su responsabilidad el delegado de interior Javier Brí ha mostrado su firme repulsa a las declaraciones del secretario general del PSOE Daniel Campos por faltar a la verdad y por la falta absoluta de sentido común bueno pues creemos que el que miente es usted porque después de esa nota de prensa vale los concejales socialistas hemos ido viernes y sábado al botellón y hemos visto como si de vez en cuando la policía por órdenes pasa como puede pasar por cualquier otra calle de Linares pero que en el botellódromo no hay seguridad ninguna pasan todos los jóvenes de todas las edades además de consumo de alcohol hay otro tipo de consumo de drogas y creo que es algo que nos debería de preocupar a todos y a todas y además hago un llamamiento que opina la concejala de juventud sobre este tema o es que está muy liada y a los jóvenes no les importa lo dejo ahí me gustaría además que me respondiera porque como no tengo oportunidad de hablar con ella pues si puede también que responda así que señor Brín el que miente y falta la verdad es usted porque el botellón no está siguiendo las pautas que lleva durante muchos años se estaban haciendo que era el control de acceso a los menores de edad con eso paso a otro tema que también me importa pero me gustaría que el señor Brín me respondiera y que me respondiera con la verdad y que se sentara sin ningún jefe de policía sino con su verdad por delante y ahora me voy a un tema que también me preocupa bueno y es preocupante para la ciudadanía porque creo que después de tres meses de gobierno ya han tenido tiempo para poner su agenda al día y no decís que como acaban de llegar pero bueno a lo mejor la concejala de bienestar social está muy ocupada en su despacho y no ha tenido tiempo para mirar estos temas el pasado mes de junio vale la plataforma en defensa del sistema público de pensiones se reúne con el señor Antonio Sutil delegado de educación deporte igualdad y políticas sociales vale y tras esta reunión la comunicación que se da es que la junta quiere poner en valor la residencia mixta para mayores y personas de Linares para ello busca nuevos usos y fórmulas para reabrir el edificio de forma completa esto estamos hablando el mes de julio entendemos que el equipo de gobierno se hace una toma de posesión estamos recién llegados en julio vale se lleva una moción al pleno sobre este tema y el señor alcalde así cito también que esto es un acta municipal para que no digan que me lo estoy inventando se dirige a la plataforma y le dice que la plataforma va a tener una reunión con el delegado porque desde este equipo de gobierno se ha hecho la gestión oportuna para que así sea vale esto estamos hablando del pleno de julio en los que uno de los acuerdos era que la junta de Andalucía destine este fin sanitario para la zona norte de Jaén y que el ayuntamiento de Linares demande la creación de plazas para personas mayores en residencia pública en los edificios alternativos vale esto pasa en julio el pasado jueves tenemos un pleno tenemos que llevar yo realizo la pregunta de que que pasa porque no se nos ha informado de nada y el señor Raúl Caro pues nos dice que ha tenido una reunión con el director general pero no nos dice el contenido de la reunión pues allí deja como que vamos van a hacer un plazo de geriátrico inmenso y nos encontramos allá con la noticia de que la junta propone descongestionar el geriátrico de Linares creando plazas en otras poblaciones perdone señor Raúl Caro ¿esto es lo que le importa a Linares? yo simplemente para finalizar quiero hacer una pregunta a las tres personas que están cobrando sueldos como alcalde a la señora Ángela Isa al señor Javier Brí y al señor Raúl Caro ¿a ustedes le importan los jóvenes de esta ciudad y la gente mayor? porque me da la sensación de que no y de que nos están engañando gracias